Los componentes del cuerpo humano El tronco se divide en tórax y abdomen, articulando las extremidades superiores, inferiores y a la cabeza. Uno de los sistemas de clasificación del cuerpo humano respecto a sus componentes constituyentes es la establecida por Yang y Cole en 1992. Existen alrededor de cinco niveles del cuerpo humano que son, en primer lugar, nivel atómico, carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. El siguiente es el nivel molecular. Lo conforma el agua, las proteínas, los lípidos, hidroxiapatita, que es la característica que induce a nueva formación ósea. En el punto tres tenemos el nivel intracelular y el extracelular. El intracelular es un tipo de nutrición heterótrofa en el cual el alimento es descompuesto generalmente por enzimas y procesado en el interior de la célula. En cambio, el extracelular se produce fuera de las células, en el interior del aparato digestivo, que es el encargado de acoger el alimento y desegregar sobre él las enzimas digestivas. En el cuarto punto tenemos el nivel anatómico. Lo compone el tejido muscular, el adiposo, el óseo, la piel, órganos y vísceras. En el quinto punto tenemos el nivel del cuerpo íntegro. Lo compone la masa corporal, el volumen corporal y la densidad corporal. El cuerpo humano está organizado en diferentes niveles jerarquizados. Así está compuesto de aparatos. Estos lo integran sistemas que a su vez están compuestos por órganos conformados por tejidos, que están formados por células compuestas por moléculas. El cuerpo humano posee más de 50 billones de células. Estas se agrupan en tejidos, los cuales se organizan en órganos y estos en 8 aparatos o sistemas, que vienen siendo el locomotor, el respiratorio, digestivo, excretor, circulatorio, endócrino, nervioso y reproductor. Nivel atómico y molecular. Sus elementos consecutivos son el hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, presentándose otros muchos elementos en proporciones más bajas. Estos átomos se unen entre sí para formar moléculas, ya sean inorgánicas como el agua, u orgánicas como los lúcidos, lípidos, proteínas, que convierten al ser humano en una extraordinaria máquina compleja, analizable desde cualquier nivel bioquímico, citológico, histológico y anatómico. Nivel celular. La citología es la rama de las ciencias biológicas que estudian las células. La célula es la mínima unidad de la vida. Todas las células humanas son células eucariotas, como las células de todos los animales y plantas. Todas las células comparten unos elementos esenciales, como son la membrana envolvente, el citoplasma, rígido en orgánulos, en las células eucariotas y un núcleo claramente diferenciado. En este tipo de células son una membrana nuclear que envuelve al material genético. El núcleo es el cerebro organizador de la célula y sigue un programa o plan general, ordenado y escrito en la especie humana en 100.000 genes, ordenado en 23 pares de cromosomas. Cuando el ser humano alcanza la edad adulta, el cuerpo se compone de cerca de 100 billones de células. Nivel anatómico. El cuerpo de un recién nacido está formado por cerca de 303 huesos, ya que algunos, sobre todo los de la cabeza, se van fusionando durante la etapa de crecimiento. Nivel cuerpo íntegro. La piel del cuerpo humano tiene una superficie aproximadamente de 2 metros y su espesor varía entre los 0,5 milímetros en los párpados a los 4 milímetros en los talones. La densidad media del cuerpo humano es de 1,913 kilómetros por metro. La altura media de un cuerpo humano es aproximadamente de 1,7 metros. El agua del cuerpo humano es el principal componente del cuerpo humano. El cuerpo humano es el principal componente del 75% de agua al hacer y cerca del 75% de la edad adulta. Aproximadamente el 75% de rica, agua se encuentra en el interior de la célula y el resto circula en la sangre y baña los testigos. Es impredecible para la existencia del ser humano que no puede estar sin beber agua más de 5 o 6 días sin poner en riesgo su vida. El cuerpo pierde agua por medio de los excrementos, la transpiración y la exhalación de vapor de agua de nuestro aliento. En función del grado de actividad, temperatura, humedad u otros factores, parte del agua que se encuentra en nuestro cuerpo es expulsada por la orina o a través de la saliva, sudor o lágrimas. El microbioma humano. En el cuerpo habitan microbios benignos que cumplen una amplia variedad de funciones indispensables para nuestra salud y supervivencia. En cada centímetro cuadrado de la superficie de la piel hay unas 10.000 bacterias. Se estima que albergamos unos 100 billones de microorganismos del 1% al 3% de nuestra masa corporal, de medio a 2 kilogramos de bacterias. Estudio del cuerpo humano. La anatomía humana es la ciencia dedicada al estudio de las estructuras macroscópicas del cuerpo humano. La fisiología humana estudia las funciones del cuerpo humano. Y la antropometría es el tratado de las medidas y proporciones del cuerpo humano. Bueno, muchas gracias por su visita. Eso fue todo. Les dejo mis redes sociales para que puedan suscribirse, compartir y darle like a las publicaciones o a los videos que les agrade en este canal y su contenido. Muchas gracias y hasta pronto.